Esta conferencia comenzará a grabarse. Muchas gracias. Muchas gracias a Demi, decía, por la invitación. También para nosotros es un placer colaborar con la Asociación de Pacientes de Escleosis Múltiple porque creemos también que es parte de nuestro trabajo como neurólogos. Cuando hablamos de preparar una webinar, una charla, me comentaba Carmele que uno de los temas que podía ser interesante para vosotros, los pacientes, era hablar del dolor. El objetivo de la charla no es dar soluciones al dolor, sino explicaros un poquito cuáles son los mecanismos del dolor, los diferentes tipos de dolor que aparecen en la enfermedad y ver las características principales que lo diferencian respecto a otros dolores, en cuanto a pronóstico, funcionalidad, etc. Cuando hablamos de esclerosis múltiple, siempre nos centramos en una serie de síntomas muy frecuentes. Siempre hablamos de los síntomas más frecuentes de la enfermedad, teniendo en cuenta los trastornos visuales, la visión doble, la disminución de agudeza visual. Hablamos de los trastornos motores, de la marcha, la dificultad para caminar, la coordinación, el equilibrio, los vértigos, pero hay otros muchos síntomas que no son tan visibles, tan evaluables en la consulta, en la exploración, y que existen, y vosotros sabéis que existen dentro de la enfermedad. La fatiga es un tema recurrente en la enfermedad, fluctuante, de difícil solución y que acompaña a un porcentaje muy alto de los pacientes. Los cambios en el humor, en el ánimo, los problemas cognitivos a la hora de mantener la concentración, la tensión, trastornos epsintrianos que habitualmente consultamos en las propias consultas, las disfunciones sexuales, que rara vez se comentan pero son muy frecuentes, y como veis ahí en el centro, el dolor. El dolor es muy frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple, aunque no es uno de los síntomas cardinales que definen el diagnóstico, es muy frecuente. Lo primero que tendríamos que hacer sería definir exactamente qué es el dolor. Recientemente, esto es de 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor de esta manera. Es una sensación, una experiencia emocional, sensitiva, que genera disconfort asociada o no a una lesión potencial o actual. Esto es muy importante, ¿no? No siempre tenemos que objetivar una lesión para reconocer el dolor. Y dentro de esta definición, si veis debajo, añade muchos puntos a la propia definición. Una es que el dolor es una experiencia personal y se ve influenciada no solo por el daño tisular, el problema biológico, sino también por problemas psicológicos y sociales. Así que esto nos da idea que el enfrentamiento al tratamiento del dolor, si solo lo hacemos desde el punto de vista farmacológico, con técnicas médicas, probablemente fracasemos. Necesitamos muchas veces ayuda de otras especialidades para valorar mejor el dolor y para afrontarlo mejor. Y una cosa muy importante es que la experiencia del dolor ha de ser siempre respetada. Y en esto, los primeros, los propios médicos. Cuando un paciente refiere dolor, aunque desde fuera pueda aparentar que el paciente no tiene el aspecto de estar con mucho dolor, cuando alguien se queja de dolores, básicamente porque tiene dolor. La intensidad del dolor, la experiencia individual del dolor, no podemos más que respetarla e intentar ayudar al paciente. Por contextualizar un poquito el tema del dolor, este es un estudio publicado en el año 2006, un estudio realizado con encuestas a población general, no esclerosis múltiple. Respondieron casi 5.000 pacientes en Europa, 15 países participando, 47.000 envíos de consultas, y si os fijáis, os he destacado que el dolor entendido como el dolor crónico, más de 12 semanas de dolor, ocurría hasta en un 19% de las personas adultas europeas, afectando evidentemente a su calidad de vida y a su capacidad de trabajar. Es decir, uno de cada cinco europeos tiene o ha tenido dolor crónico. Es un tema evidentemente importante. Si lo miramos desde el punto de vista de esclerosis múltiple, evidentemente en la esclerosis múltiple el dolor es un síntoma claramente subestimado, al que se le presta atención una vez que el paciente insiste o comenta que tiene dolor, pero inicialmente es verdad que tendemos a preguntar por otras cosas. Y el dolor es importante porque, como decíamos, interfiere en la calidad de vida de los pacientes, en sus actividades de la vida diaria, interfiere de manera muy importante en el sueño y en la capacidad de trabajar, incluso pacientes que teóricamente tienen una discapacidad menor. Si miramos la prevalencia, es decir, cuántos pacientes con esclerosis múltiple tienen dolor, en los diferentes estudios a lo largo de los últimos años es muy variable. Vemos una media en torno al 63%, fijaos tres veces más de lo que hablábamos antes en Europa, pero los estudios valoran esa prevalencia entre un 29% y un 86%, y esto puede tener muchas explicaciones. Una, por lo subjetivo del dolor. No hay una manera de cuantificar de manera objetiva cuánto dolor tiene alguien. El dolor es algo subjetivo y solo se puede expresar de manera subjetiva, no tenemos pruebas. Y esto dificulta conocer exactamente la prevalencia. Cuanto más veces preguntes y cuanto mejor formules las preguntas acerca del dolor, probablemente la prevalencia, la frecuencia de pacientes con dolor, aumente. También depende del momento en el que se realiza el análisis. No es lo mismo hacer una pregunta a los primeros 100 pacientes que ves y hacer, ¿tienes dolor ahora? Probablemente la frecuencia de las respuestas positivas sea de en torno a un 30%. Y sin embargo, si preguntas, ¿has tenido dolor en algún momento a lo largo de tu enfermedad? Probablemente esa frecuencia, ese porcentaje de pacientes con respuesta positiva sea mucho mayor. También depende de cómo se formule la pregunta, al respecto de la duración del dolor, un dolor agudo o un dolor crónico. También es diferente si analizamos una población de esclerosis múltiple de reciente diagnóstico, probablemente tengamos menos pacientes con dolor que si analizamos una población de 20 años o más de evolución de esclerosis múltiple. Y el tipo y características del dolor, de la que hablaremos más tarde, también es importante a la hora de valorar esa prevalencia, esa frecuencia de pacientes que tienen dolor. Uno de los ejemplos de cuestionarios para valorar el dolor es este, el Pain Detect. Es una encuesta que se plantea al paciente para que rellene el propio paciente en la que se describen las características de un dolor neuropático típico, la sensación de quemazón, el hormigueo, el cosquilleo, cuando un roce de las sábanas incluso puede resultar desagradable, cuando el agua de la ducha en determinadas zonas resulta dolorosa y también en este caso pues podemos dibujar las zonas, el propio paciente dibuja las zonas en las que siente dolor. Con esto se calcula una puntuación, cuando esa puntuación es menor de 12 en general no hay sospecha de dolor neuropático y cuando es mayor o igual de 19 claramente el paciente presenta dolor de características neuropáticas. Hay cuestionarios para casi todo tipo de dolores. ¿Qué factores de riesgo existen en la esclerosis múltiple para desarrollar un dolor? Pues tenéis en rojo los principales. La edad. La edad que muchas veces está asociada a un mayor tiempo de evolución de la enfermedad es probablemente el factor que predispone más como factor de riesgo a padecer dolor de cualquier tipo de dolor agudo y dolor crónico. Pacientes mayores y con más tiempo de evolución tienen más probabilidad de tener dolor. La EDSS, esta es la escala de discapacidad que seguro todos conocéis al menos en las consultas. Mayor discapacidad en general va asociado a mayor dolor. Y es curioso porque en la propia escala de discapacidad no se valora el dolor. Se valoran otras cosas, los trastornos sensitivos, motores, los esfínteres, fundamentalmente la capacidad de la marcha, el trastorno visual, pero no hay un ítem, una escala funcional para valorar el dolor. Respecto al género, las mujeres son más tendentes a quejarse de dolor. No quiere decir que las mujeres tengan más dolor que los hombres, pero sí lo refieren más en las encuestas. La asociación de problemas psiquiátricos con la esquilosis múltiple es bien conocida y los pacientes con problemas de ansiedad, depresión, también tienen más frecuentemente dolor y además es un círculo vicioso porque más ansiedad, más depresión, más dolor. Aquello que os decíamos al principio de esa relación con los problemas que también es un problema psicológico, no solo biológico. Hay controversias al respecto de si un nivel cultural bajo puede predisponer a mayor dolor. Hay artículos que hablan de esa relación y otros que la desestiman claramente y pasa lo mismo con el nivel socioeconómico de los pacientes. No está claramente relacionado con la presencia o ausencia de dolor. Es importante analizar los tipos de dolor. Voy a ser muy breve, pero sí que sobre todo para que identifiquéis algunos de los que seguro que padecéis. Hablábamos de la clasificación de la asociación para el estudio del dolor y en esa clasificación se habla de cuatro tipos de dolores. No en esclerosis múltiple sino en general. El neuropático que es el que más frecuentemente se ha asociado a la esclerosis múltiple y el que más está catalogado es un dolor de características como desazón, disconfort, quemazón, una sensación de tener una lija. A veces algunos pacientes los describen como una sensación de que te están pinchando, clavando cosas en la planta de los pies y es un dolor que viene secundario a una lesión de la vía sensitiva. La vía sensitiva empieza con la recepción del dolor en las terminaciones nerviosas de la piel. Esas terminaciones alcanzan la médula y suben a través de la médula hasta la corteza parietal que es la corteza sensitiva. Cualquier lesión en toda esta vía, en toda esta autopista puede generar dolor neuropático. Como es típico en la esclerosis múltiple que se provoquen lesiones cerebrales y medulares, no es raro pensar que los pacientes con esclerosis múltiple tengan este tipo de dolor. El dolor nociceptivo es un dolor más inflamatorio periférico. Los pacientes cuando tienen una lesión inflamatoria o una herida hay receptores nociceptivos, receptores del dolor que transmiten esa información dolorosa a la médula y de esa médula de nuevo al cerebro. Es un dolor habitualmente diferente. El tratamiento de ese dolor es diferente. No hay que aplacar nervios. Hay que tratar pues la teórica zona de la lesión cuando hay una inflamación, antiinflamatorios, cuando hay una herida el tratamiento de esa herida, cuando hay una fractura el tratamiento de esa fractura. El dolor nociplástico es un concepto nuevo y es un dolor con ciertas características que comparte con los dolores neuropáticos y el dolor nociceptivo pero en el que no encontramos ninguna lesión a nivel periférico y tampoco encontramos de la vía sensitiva que es la vía espinotalámica y el dolor mixto pues es como os podéis imaginar un dolor que no cumple características específicas de ninguno y sin embargo comparte con varias características de los dolores. Como os decía históricamente siempre se ha presentado mucha atención al dolor neuropático de la esclerosis múltiple y después reconoceréis en los tratamientos los que seguro que habéis recibido más de uno. Pues bien este año se publica este artículo en el que intenta relacionar esa frecuencia de dolores ese tipo de dolor con la frecuencia que aparece en pacientes con esclerosis múltiple. Mediante encuestas realizadas online a más de 4.000 pacientes detectan por las características de las preguntas que se formulan en los diferentes cuestionarios pues cuando hay dolor neuropático cuando hay dolor nociplástico fundamentalmente con escalas asociadas a la fibromialgia y curiosamente detectan que el dolor típico más frecuente no es el dolor neuropático que sólo aparece de manera exclusiva en un 9% de los pacientes. El dolor más frecuente espero que vosotros lo podáis ver porque yo tengo aquí una señal que me impide verlo de bien pero bueno en azul tenéis el dolor nociceptivo que parece hasta un 41% de los pacientes y es el dolor más frecuente al preguntar a pacientes a una gran pool de pacientes con esclerosis múltiple. En amarillo tenemos dolores mixtos como veis también es una frecuencia muy alta de dolores nociplásticos y neuropáticos. Os decía que es muy importante esto a la hora de valorar los diferentes tratamientos no se van a comportar no van a responder de la misma manera un dolor inflamatorio periférico podremos tratar con antiinflamatorios de un dolor central de una sensibilización central por lesiones centrales cuyo tratamiento habitualmente se realiza con fármacos que no tienen nada que ver con el mismo grupo. Esto es muy complicado desde el punto de vista descriptivo y tan es así que diferentes metaanálisis realizados en los últimos años no llegan a un acuerdo al respecto de los dolores más frecuentes que tiene un paciente con esclerosis múltiple y no llega a un acuerdo a la hora de describirlos y de englobarlos en un subtipo de dolor y por tanto utilizar un tipo de tratamiento u otros lo que para uno es un dolor neuropático intermitente pues en el otro para otros no lo es exacto algunos hablan de dolor músculo esquelético que iría más al mociceptivo frente a otros que lo denominan como dolor mixto por tanto no está del todo bien definido. Los síntomas dolorosos más habituales de la esquilosis múltiple son los que tenéis ahí y de los que hablaremos las disestesias que ya les explicaré que son pero que reconoceréis probablemente muchos de vosotros en las extremidades sobre todo en las piernas el ermite simplemente hablamos de un signo del ermite pero realmente es un síntoma muy frecuentemente asociado a la enfermedad la neuralgia del trigémino los espasmos musculares dolorosos que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo pero fundamentalmente aparecen en las piernas el dolor de espalda muy frecuente asociado a la enfermedad y el dolor realmente más frecuente que es la cefalea el dolor de cabeza si vamos uno a uno vemos que desde el punto de vista si quitamos esos dolores de cabeza que son muy frecuentes el dolor neuropático más frecuente es el dolor en extremidades una sensación de desazón de quemazón de hormigueo constante a veces los pacientes lo describís como una sensación de vibración que aparece al caminar y que es fundamentalmente dolorosa no es un dolor sordo intenso como es el dolor en la tripa es un dolor más electrificante muchas veces asociado a lesiones medulares en general en pacientes con mayor discapacidad asociada a problemas para caminar fundamentalmente pero también pacientes después de un brote con afectación medular pueden presentar de manera constante este dolor el ermite es algo que preguntamos de manera reiterada en las consultas es un dolor neuropático de características también neuropáticas que aparece fundamentalmente al flexionar el cuello al intentar llevar la barbilla hacia el pecho en tareas habituales como agacharse o atarse los cordones de los zapatos en general es un dolor que aparece por lesiones más frecuentemente medulares cervicales pero también puede aparecer a nivel lumbar y el paciente lo que refiere es una sensación a veces en las cuatro extremidades a veces en una extremidad superior o en un hemicuerpo una especie de descarga eléctrica una sensación de frío que se puede repetir hasta 50 60 70 veces a lo largo del día la prevalencia la cantidad de pacientes que pueden tener un lermite a lo largo de la enfermedad es en torno al 16% tener un signo de lermite un síntoma como el lermite no implica necesariamente tener un brote pero cuando son muy muy frecuentes incluso a veces ponemos corticoides el hecho de haber tenido un brote hace tiempo cervical tener un lermite y que vuelva a aparecer al de X años no es una cosa rara es muy habitual que pacientes que han tenido antes un signo de lermite puedan volver a tenerlo y en general lo tratamos con fármacos antiepilépticos a dosis bajas la carbamazepina el tegretol o el trileptal que sonará a muchos y cuando es resistente a veces con sueros de lidocaína con la unidad del dolor en general en tres cuatro semanas la mayoría de los pacientes podemos quitar estas estas medicaciones respecto a la neuralgia del trigémino es otro dolor de características neuropáticas intermitentes el nervio trigémino es un nervio que lleva la sensibilidad a la cara tiene tres ramas una rama oftálmica una rama maxilar y una rama mandibular y es un dolor que se describe como muy intenso una descarga eléctrica que puede ser en una o en varias ramas y que muchas veces se desencadena por estímulos táctiles a veces en los hombres al afeitarse al reírse al masticar pues bien en general en la población general la causa más frecuente en neuralgia del trigémino es idiopática es decir no se encuentra nada sin embargo la neuralgia del trigémino es hasta 20 veces más frecuente que en la población general en los pacientes con esclerosis múltiple y esto se debe a lesiones que aparecen en la protuberancia en una parte del tronco justo alrededor del nervio trigémino del núcleo del nervio en las diferentes series se habla de una prevalencia entre el 2 y casi el 5% lo calculábamos ayer y en torno al 2 con 4% en la corte de Vizcaya y utilizamos diferentes tratamientos de nuevo fármacos antiepilépticos como la carbamazepina el levetiracetán que lo que hacen es disminuir la excitabilidad de los nervios en este caso a veces sí hay mucha recurrencias y los pacientes pues requieren periódicamente tratamientos con estos con estos fármacos porque es un dolor muy limitante y en ocasiones se puede llegar al tratamiento neuroquirúrgico se puede hacer una termocoagulación del ganglio del nervio lo hace neurocirugía en general y consiste en quemar el nervio si bien en la tasa de éxito en la población general es más del 50% los pacientes con esclerosis múltiple en general responden peor precisamente porque el problema no está en el ganglio sino está en el propio núcleo que está dentro del cerebro en el tronco y también hay estudios en pacientes con esclerosis múltiple de descompresión microvascular es una técnica que consiste en separar el nervio de las arterias que recorren su trayecto muy cercano con un parche de daflon en general es una técnica más agresiva que se destina a pacientes que han fallado a otras técnicas y por desgracia en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple la respuesta también es menos satisfactoria que en la población general respecto a los espasmos dolorosos en extremidades también son muy frecuentes hasta un 15% de los pacientes en general se asocia a lesiones medulares y a la espasticidad son estas sensaciones que describen a veces los pacientes de una rigidez intensa en una extremidad más habitualmente las inferiores pero también en las superiores con dolor porque aquí es lo que diferencia también hay espasmos no dolorosos espasmos tónicos pero en este caso es una contracción tónica de músculos que genera dolor al paciente y en este caso los tratamientos son el baclofen lo habréis oído muchos el lioresal son anti espasmos musculares no relajantes musculares las benzodiazepinas como el diazepam el sirdalud y aquí tienen su cabida los los canabinoides si queréis luego hablamos de ellos respecto a los dolores de espalda tanto dorsalgias como lumbalgias aquí hay que diferenciar dos tipos de dolor fundamentalmente hay pacientes con lesiones medulares que describen un dolor en banda en el pecho muchas veces secundario una lesión un dolor que es quemante que en la ducha el agua fría o caliente resulta muy desagradable respecto al lado contralateral es un dolor muchas veces resistente a todo tipo de tratamientos y secundario como decía a una lesión medular que transfiere la información sensitiva de la zona al cerebro de manera errónea y luego está el dolor quizá más habitual que es la lumbalgia que no es directamente secundaria de la esquilosis múltiple sino secundario muchas veces a los trastornos de la marcha a la inactividad a la debilidad muscular los pacientes que tienen una debilidad en una pierna fuerzan muchísimo más la cadera del otro lado elevan más la cadera y terminan forzando la musculatura lumbar también dolores por la espasticidad y por como os decía por esas anomalías posturales por esta combinación de dolores muchas veces los antiinflamatorios que debieran ser los fármacos de elección en este tipo de dolor porque pensaríamos en un dolor nociceptivo componente inflamatorio local lumbar pues muchas veces va asociado a cierto componente neuropático y la respuesta a los antiinflamatorios no es la que todos desearíamos y muchas veces se convierte en un dolor más crónico respecto al dolor de cabeza en realidad es el dolor como decíamos más frecuente pero es también más frecuente la cefalea que en la población general hasta un 42% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen dolores de cabeza que bien pueden ser migrañas típicamente de medio lado la cabeza más pulsátil con una intensidad alta con molestias para el ruido la luz con cortejo vegetativo náuseas vómitos asociados y cefaleas tensionales que quizás son más frecuentes que es un dolor de cabeza como una sensación de presión en casco y en este caso la respuesta a los dolores tanto abortivos del dolor en sí como preventivos cuando son muy frecuentes la respuesta es similar a la de la población general y cómo manejamos el dolor de pacientes con esclerosis múltiple pues el dolor debe ser el manejo del dolor debe ser entre varias especialidades debe ser compartido por supuesto en la consulta de neurología pero también por el médico de atención primaria muchas veces nos ayudan en nuestra unidad con la unidad de medulares que es una unidad de referencia cuando hay dolores crónicos mantenidos en pacientes con lesiones medulares con espasticidad la unidad del dolor siempre es una unidad de referencia en estos casos sobre todo cuando el manejo del dolor supera las capacidades que podemos tener en la consulta cuando se requieren técnicas más agresivas para el manejo del dolor también la rehabilitación la fisioterapia sin duda un valor importante a la hora de valorar el enfoque del dolor y como decíamos al principio la psicología el paciente muchas veces con el dolor crónico entra en una dinámica de dolor ansiedad depresión más dolor más ansiedad más depresión de la que es importante intentar salir y para eso no sirven solo los fármacos si miramos exclusivamente el manejo farmacológico del dolor pues en función del tipo de dolor utilizaremos como decíamos antes fármacos antiepilépticos fármacos que van destinados a disminuir la excitabilidad de los nervios aplacar ese dolor y que la transmisión del estímulo doloroso por esos nervios esas lesiones sea menor en general provocan muchos a dosis altas sedación sensación de mareo vértigo y en general a dosis bajas se toleran bien pero a dosis altas es difícil tolerarlos también utilizamos antidepresivos como la duloxetina el figmalta que sonará inhibidores de la recaptación amitriptilina el triptizol es un fármaco que se utiliza mucho para el dolor neuropático aquí nuevamente efectos secundarios sedación mareo náuseas los relajantes musculares de los que hemos hablado antes fundamentalmente cuando hay espasmos musculares cuando hay espasticidad igual que los canabinoides que se pueden utilizar en casos pues muy seleccionados porque el perfil de seguridad no está del todo bien establecido y además los efectos adversos sobre todo a dosis altas provocan mucha somnolencia en general y los opioides muchas veces utilizados por la unidad del dolor fundamentalmente transdérmicos desde el punto de vista no farmacológico ¿qué medidas ayudan a paliar el dolor? pues aspectos psicológicos como el neurofeedback o el mindfulness y la hipnosis hay artículos destinados diseñados para mejorar el dolor de pacientes con esclerosis múltiple con estas técnicas y si bien no son la panacea sí se describe una mejoría subjetiva del dolor exactamente igual que pasa con el ejercicio físico la rehabilitación y la fisioterapia no son los pilares fundamentales y sin embargo ayudan mucho a recuperar a los pacientes además de otros beneficios la socialización el salir de casa la mejoría desde el punto de vista psicológico que también ayuda a los pacientes otras técnicas como la reflexología o la hidroterapia hay estudios diseñados para valorar la respuesta al dolor en pacientes con esclerosis múltiple pero no hay resultados concluyentes el TENS es la estimulación nerviosa transcutánea eléctrica es colocar unas pegatinas y con una batería con pilas dar unos estímulos eléctricos que generan mínimo dolor y que después el paciente queda relajado se utiliza de 20 a 30 minutos al día y la experiencia en general es buena utiliza la unidad del dolor y también existen incluso estimulación cerebral no invasiva e incluso invasiva la colocación de bombas de perfusión intratecales dentro de la médula para el dolor crónico así que como veis el manejo del dolor requiere de diferentes especialidades requiere de muchos especialistas muchas especialidades pero aún así la respuesta de los pacientes con esclerosis múltiple no es la deseada y con esta diapositiva termino esta es la unidad la doctora Mendío y la doctora Antigüedad y Ana Lozano que es nuestra enfermera de la unidad y si tenéis alguna pregunta espero haberos solucionado alguna duda y todas las que os hayan surgido pues estoy aquí para poder contestaros bueno Sabas por 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 mi parte muchas gracias por la exposición ha sido muy clara y y ha estado muy bien yo me iba preparando preguntas y es que lo ibas contestando todo perfectamente parece que lo habíamos preparado antes pero no y hay un par de preguntas en el chat una es una persona que dice que si la esclerosis múltiple provoca que tengamos un umbral del dolor más bajo es que no es exactamente el umbral del dolor más bajo es que un paciente lo que hablábamos de de las lesiones en todo el haz espinotalámico que es la columna dentro o sea el hasta dentro de la columna que lleva la información dolorosa y los pacientes con esclerosis múltiple tienen típicamente lesiones ahí entonces la información dolorosa llega de manera sesgada errónea al cerebro por tanto y además los estudios de prevalencia de la enfermedad lo dejan claro los pacientes con esclerosis múltiple tienen mucho más dolor que en la población general el umbral no es como tal es que realmente hay más dolor hay otra pregunta que dice hay una persona que lleva quejándose de dolor desde el inicio de la enfermedad y nunca ha realizado el cuestionario que mencionabas sobre para medir el baremo del dolor le gustaría saber por qué no se incluye en la revisión esta esta encuesta cómo se hace las escalas de la fatiga mira esto es una cosa que queremos implementar próximamente en la unidad del hospital de cruces por desgracia las consultas son lo que son y no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para los pacientes pero sí que hay una parte que se llaman los PRO lo que lo que vive el paciente los resultados en salud del paciente que no son si ha tenido o no ha tenido brotes que no son si le duele o no le duele una pierna que no son si la medicación va bien o va mal sino su percepción de su realidad su calidad de vida las escalas como decía ella de fatiga y también el dolor nuestra intención es ir promoviendo la implementación de todas esas maniobras para mejorar la calidad de la consulta pero en general es muy complicado establecerlo eso muchas veces se hace antes de entrar en la consulta en la sala de espera para que después el neurólogo pues tenga ya cierta parte hecha no obstante aunque no haya rellenado esa ese cuestionario en particular las preguntas que le hacemos dirigidas cuando alguien describe dolor si son muy dirigidas a lo que es el dolor neuropático probablemente habría que rellenar esa y otras varias destinadas a otros dolores hay otra pregunta en el caso de sufrir lumbalgia se debe acudir a traumatología mejor que al neurólogo a ver la lumbalgia es un dolor que ocurre de manera muy frecuente en la población general y sin embargo hemos comentado antes que también puede haber un componente de dolor neuropático no es la primera ni la última resonancia lumbar que haremos por una lumbalgia cuando en realidad ahí ya no hay médula no puede haber en la resonancia lumbar nunca vamos a ver lesiones de esclerosis múltiple porque ya no queda médula se acaba un poquito antes y muchas veces no vemos nada en la columna lumbar no vemos hernias no vemos una artrosis importante sin embargo la lumbalgia es muy frecuente muchas veces lo derivamos a traumatología y como os decía la respuesta del dolor a antiinflamatorios de manera continuada no es la esperada quizá por ese componente no nociceptivo más neuropático del dolor y luego ahí sí que nos ayuda mucho la rehabilitación la fisioterapia las fisios bien preparadas que nos ayudan a manejar y a reeducar muchas veces la marcha a ver si hay alguna pregunta más hay alguna reflexión hay gente debatiendo sobre cuándo se sabe que la esclerosis múltiple provoca dolor ya que llevo varios años en consulta y siempre se me dice que la esclerosis múltiple no da dolor no lo que no lo que a ver la esclerosis múltiple provoca tipos de dolor no todo el dolor es por la esclerosis múltiple y no todo lo podemos achacar decíamos que las lumbalgias no tienen un componente directo de la esclerosis múltiple que un dolor en el hombro no es por la esclerosis múltiple que un dolor de todo el cuerpo muchas veces no lo podemos definir por la esclerosis múltiple hay una asociación no significativa entre fibromialgia y esclerosis múltiple la fibromialgia es una enfermedad que cursa con dolores articulares con dolores en puntos dolorosos determinados y eso no lo podemos achacar a la esclerosis múltiple hay unos tipos de dolor que sí podemos relacionar con la esclerosis múltiple y otros no dependiendo del tipo de dolor y cómo se define ese dolor podremos pensar que sí o que no un dolor en una rodilla no es por la esclerosis múltiple muy bien parece que que no hay más preguntas bueno yo mira aquí aquí aparece un bueno una persona que acude a fisioterapia los cambios de calor y frío en los pies son tipos de dolores bueno a ver dependiendo de cómo se describa eso a veces el trastorno a muchos pacientes dicen se me quedan los pies fríos el dolor es lo definíamos al principio es una sensación una experiencia desagradable que genera mucho disconfort el frío es doloroso bueno claro ahí sí que ese componente es subjetivo que hablábamos del dolor pero también hablábamos de que hay que respetar cuando alguien se queja de dolor no definiría yo los cambios de temperatura como un dolor intenso desde luego y probablemente no no se beneficiarían de ninguno de los tratamientos de los que hemos hablado muy bien pues yo por nuestra parte me quedaría con la frase de que el dolor está subestimado e interfiere efectivamente en la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y bueno muchísimas gracias yo creo que si no hay más preguntas la exposición ha sido muy clara y damos por zanjada la ponencia hemos estado en todo momento 40 personas conectadas así que Sabas esto es un gran éxito que la gente no se marche y mantenerles hasta el final es muy importante en una sesión de este tipo y muchísimas gracias a todos vosotros también por vuestra asistencia y por vuestra participación y bueno recordaros que en ADEMBI estamos a vuestra disposición para tratar todos los temas que creáis convenientes y y nada más muchísimas gracias al doctor Sabas Bollero y a todos vosotros por asistir gracias agur gracias agur gracias Gracias por ver el video.